¿Cómo cortar un tomate? Un tomate siempre se corta evitando que el filo en el corte vaya hacia la mano porque te puede ir muy rápido y te puedes cortar. Entonces vamos a cortar, yo suelo hacer así, pongo aquí y voy a cortar, pero fíjate, no corta porque el cuchillo no está afilado. Entonces lo afilamos con la piedra afilar y ojo porque la piedra afilar es una piedra que tiene aluminio, entonces el aluminio es bastante tóxico y cuando acabamos de afilarlo le pasamos un agua para quitarle el exceso de aluminio y lo limpiamos para de esa manera tener solamente lo que es el acero. Y ahora vemos que el cuchillo corta, pero claro, corta mucho, entonces si corta hacia la madera no nos va a causar daño. Luego yo suelo quitarle aquí esta parte con cuidadito, esta parte que hace feo. Y hay que evitar hacer lo que yo he hecho ahora, que es hacer cortes donde el filo va hacia la mano porque se te puede ir y te puedes cortar. Entonces, para evitar cortarte siempre se hacen los cortes hacia la madera, de esta manera. Si queremos cortar un aguacate, el aguacate siempre se corta así. Como tiene un hueso no pasa nada porque va a tocar hueso. Entonces, giramos el aguacate y le damos como una especie de giro así. Cortamos hacia la tabla y el aguacate tiene esto tan jugoso que es que si está maduro es muy fácil quitarle la piel. Son cosas que yo he aprendido aquí en el hueso, entonces podemos hacer esto, que no nos vamos a cortar. Quitamos el hueso y limpiamos así. De acuerdo. Entonces, vamos a cortar otro tomate para que se vea así rápido como se corta el tomate para ensalada. Lo ponemos así, damos un corte, siempre hace la tabla y con mucho cuidado ahora, la parte más, le quitamos esta parte de él. Y le podemos quitar esto también, con cuidado, siempre que tenemos el filo hacia nuestra mano. Y ahora ya, como el tomate está estable, le metemos unos cortes así. Siempre teniendo cuidado de no poner las yemas y cortarnos, ¿de acuerdo? Y eso es todo.